Noche redonda para el Real Madrid y, por supuesto, para la mente maestra del equipo que mueve la tiza, el entrenador Zinedine Zidane, quien tras ser conquistar la Liga ha hecho historia alcanzando dos emblemáticos registros. Zizou se ha convertido en el segundo entrenador francés que consigue ganar el título de la Liga Española de Fútbol, tras Marcel Domingo, que lo consiguió con el Atlético de Madrid en la campaña 1969-70. Por lo tanto, 47 años después de que él es guardameta y es técnico de Salín de Chirú llevara al cuadro rojiblanco al título en su primera campaña al frente del equipo, Zidane hizo lo propio en la primera temporada completa que dirige al Real Madrid, ya que se convirtió en el entrenador blanco iniciado el curso anterior como sustituto de Rafa Benítez. Zidane releva en el palmarés del torneo a Luis Enrique Martínez, que logró los dos títulos anteriores con el Barcelona. La gesta de Zidane también incluye el haber cazado a una leyenda madridista como Miguel Muñoz. Y es que el francés se convirtió en el segundo genio en la historia del club que consigue ganar la Liga y la Copa de Europa como jugador y como entrenador. Enhorabuena para el francés.